Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante y quizás un poco aterrador. A pedido de un suscriptor llegan las arañas al pequeño Maximund. Y quiero hacer una pausa aquí, lo sé, es la segunda vez que salgo con los tapones hacia arriba. Hay arañas mucho más lindas, mucho más amistosas y vistosas. Pero por motivos que explicaré más adelante en el video, he elegido a la araña violista, también conocida como Loxoseles reclusa. Esta araña es famosa por su mordedura venenosa y su distintiva marca en forma de violín en su dorso. Así que, si quieren saber más, todo, sobre esta fascinante criatura, desde su hábitat hasta los riesgos que conlleva encontrarse con una de ellas, este es tu momento. Hola, yo soy Maximus, y no, no soy biólogo ni tampoco soy entomólogo. Solo soy una persona como tú, en búsqueda de respuestas, y una vez que las tengo, las comparto con ustedes. Y claro que no soy esa bruga. Hoy en el pequeño Maximundo hablaremos sobre estas... Perdón. Hoy en el Maximundo hablaremos sobre estas arañas. Por favor, suscríbete y deja tu like. También dale a la campanita para que te notifique cuando subo nuevos videos. Muy bien, es hora. Bien, comenzaré explicando por qué elegí esta araña y no otras, como por ejemplo las licosidae, que por cierto, son mis favoritas. Pero, en vez de hacer un video como los que suelo hacer con insectos inofensivos, preferí empezar con algo más complejo. El motivo es que, hace un tiempo, y debo aclarar algo, esto es un arácnido, pero me refería a insectos de que vengo haciendo videos de insectos. No he hecho ningún arán. Preferí empezar por algo más complejo. El motivo es que, hace un tiempo, entré en un grupo de identificación de arañas y noté lo difícil que es a veces identificarlas. Y también, cómo el miedo a esta araña en particular hace que las personas metan a las arañas en la misma bolsa. Y, muchas veces, den identificaciones falsas sencillamente porque, ah, me parece que es, y en realidad no lo es. También vi lesiones muy severas por la picadura de esta araña. Por la falta de capacitación de identificación de los médicos ante una picadura como esta, por eso, y otras cosas más, hoy, quiero informarles sobre una araña que no tiene intenciones de hacerlo, pero que podría quitarle la vida y que es sumamente importante que sepan identificarlas. Es más, quiero hacer un pequeño descargo. Y es que, me parece increíble que podamos saber la raíz cuadrada de algo que ni siquiera existe, pero que nunca nos enseñan a identificar las arañas que son de riesgo médico. La araña violinista es una de las arañas más conocidas por su mordedura peligrosa. Es de tamaño pequeño, generalmente de 6 a 20 milímetros de longitud, aunque sus patas pueden hacerla parecer un poco más grande. Su color varía de marrón claro a marrón oscuro y tiene una marca en forma de violín en su céfalo tórax, con el cuello de violín apuntando hacia atrás. Lo que la hace relativamente fácil identificar. Claro, esto en condiciones adecuadas, tanto de iluminación y siempre y cuando la araña se encuentre hidratada, ya que puede llegar a parecerse a otras diferentes cuando está muy deshidratada. Esta araña presenta diformismo sexual, y el macho y la hembra tienen diferencias notables, las cuales voy a dejarles en pantalla. Otra característica distintiva es que la araña violinista tiene 6 ojos dispuestos en pares. No sé si esta característica es la que la hace tener esta cara de siempre como enojada, o es el hecho de saber que es tan peligrosa lo que me da muchísimo miedo de ella. He perdido miedo incluso a las viudas negras, las cuales también son peligrosas. Pero me aterra muchísimo encontrarme con una de estas. A diferencia de la mayoría de las arañas que tienen 8 ojos, esta araña es nocturna y suele ser muy tímida, escondiéndose durante el día y saliendo por la noche a cazar. Esta araña prefiere ambientes cálidos y secos, y se encuentran comúnmente en interiores, como en armarios, sótanos, áticos y detrás de los muebles. También la podemos encontrar al aire libre. Suelen esconderse en pilas de maderas, escombros y rocas. Yo no puedo estar al 100% seguro, pero estoy casi seguro que he tenido dos encuentros con estas en los últimos dos años. Y esto es en Uruguay. Pero volviendo al tema de los encuentros, ambos fueron dentro de mi casa. Y uno incluso, no estoy tan seguro si salió dentro de la cama o salió de afuera de la cama, todo fue muy rápido, pero por eso es muy importante que sigan prestando atención a las cosas que les contaré, porque hay maneras de evitar que esto ocurra. A pesar de su temida reputación, la araña violinista es generalmente no agresiva, y solo muerde cuando se siente amenazada. Su comportamiento recluso significa que rara vez se aventura fuera de sus escondites durante el día, y de ahí viene su nombre. Un dato interesante es que la araña violinista puede sobrevivir varios meses sin comida y sin agua, lo que la hace particularmente muy resistente. Esta capacidad de sobrevivir en condiciones adversas es una de las razones por las cuales puede ser difícil de erradicar una vez que se establece en un hogar, y el cual, como ya les comenté antes, la vuelve difícil también de identificar a veces, ya que esto la hace cambiar de color. Bueno, sí, vamos a lo que todos quieren saber. ¿Qué pasa si te muerde una araña violinista? Bien, la mordedura puede variar en severidades. Sin embargo, después de unas horas puede desarrollarse dolor y picazón en el sitio de la mordedura. En los casos más graves, el veneno puede causar necrosis, lo que significa que los tejidos alrededor de la mordedura comienzan a morir, formando una unza abierta que puede tardar semanas e incluso meses en sanar. Y este es el motivo de este video. Y una lesión muy grande donde un hombre había perdido casi la totalidad de la piel de su antebrazo. Tuvieron que trasplantarle piel, pero la cicatriz seguía siendo enorme. Los médicos fueron negligentes a la hora de identificar la picadura. Y la persona que fue picada no tuvo tiempo de ver la araña, ya que esta huyó rápidamente, dificultando así el diagnóstico y también la identidad de esta araña. Es muy importante ser valientes y conscientes ante la picadura de una araña. Siempre tomen una foto a un centro médico para ser evaluados de inmediato. Y si tienen la valentía, obtengan la araña y llévenla con ustedes para que puedan identificarla de una mejor manera. Pero bueno, hablemos de los síntomas, que tarde o temprano van a aparecer. Los síntomas de una mordedura pueden incluir fiebre, escalofríos, náuseas y en casos extremadamente raros, se han reportado complicaciones sistémicas muy graves, donde el veneno, en vez de atacar nuestra piel y músculos, ataca los órganos internos, pudiendo generar la muerte. Es importante buscar atención médica si sospechas que has sido mordida por una araña violinista, incluso antes de empezar a presentar los síntomas. Esto es realmente importante, porque atenderlos antes de que aparezcan puede llegar a aumentar muchísimo las posibilidades de no tener complicaciones. Si eres mordido por una araña violinista, lo primero que debes hacer es lavar la herida con agua de jabón. Aplicar hielo puede ayudar a reducir la hinchazón y el dolor. Es crucial evitar rascarse o tocar la herida para prevenir infecciones secundarias. Si los síntomas se empeoran o si la herida comienza a mostrar signos de necrosis, busca atención médica de inmediato, porque ya es hasta tarde. Los médicos pueden dar un antídoto y en algunos casos pueden recetar antibióticos para prevenir infecciones secundarias. En casos severos puede ser necesaria una cirugía para remover el tejido muerto. Siempre es mejor errar por el lado de la precaución y buscar atención profesional si no estás seguro de la gravedad de la mordedura e incluso si no estás seguro si se trata de la mordedura de una violinista. Pero pasemos a la prevención. Y es que prevenir encuentros con la araña violinista es muy importante y tenemos que mantener nuestro hogar limpio donde nosotros podamos llegar a ver que una araña ha elegido un rincón. Tenemos que sallar las grietas y hendiduras en paredes y ventanas y tener cuidado en mover cajas almacenadas y ropa vieja. Usar guantes cuando trabajemos en áreas donde estas arañas pueden estar presentes. Siempre tengo mi casa limpia y sin embargo casi puedo asegurar haber encontrado dos en los últimos años dentro de mi casa. Imagínense si mi casa estuviera sucia. Y bueno chicos, esto ha sido todo. Espero que este video les haya proporcionado toda la información que necesitan sobre la araña violinista para poder identificarla y conocer los riesgos. Y ya que se quedaron hasta aquí, tengo que decirles algo. Esta es la Loxoceles Laeta que vive en América del Sur. Hay más Loxoceles que pueden vivir en otras partes. Y no las he mostrado en este video porque lo dejo a discreción de ustedes. Una vez que terminen este video, en Google, Loxoceles y el nombre de su país. Para que puedan ver cuál es la que vive en su país. Si es la ETA o si es alguna diferente. Es una obligación de cada uno de nosotros informarnos, investigar y saber ante qué peligros nosotros vivimos. Los encuentros serios son raros y la mayoría de las mordeduras pueden ser tratadas efectivamente si se atienden a tiempo, evitando las cicatrices feas y un triste final. No olviden darle a like a este video y si les ha gustado, suscríbanse para poder generar más contenido interesante. Ah, y esta vez no les pediría que no las maten. Entiendo que atraparla puede suponer un riesgo, pero si la atrapas y la reubicas, estoy seguro que tienes al menos dos superpoderes. Valentía y empatía. ¡Gracias!